Buenas noches, ayer anunciamos nuestra preocupación por este titular del diario Expreso que se vayan con una amplia nota con la opinión de varios ex generales de la policía, algunos ex ministros incluso y un ex general también que ha sido experto legal dentro de la policía, un tal Ramírez un general Ramírez que hacía un análisis particular de cuatro decretos legislativos señalando que esos eran anticonstitucionales y que atentaban contra la institucionalidad policial y en buena cuenta estaban pidiendo la censura del ministro, estaban pidiendo la derogación de estos decretos legislativos y eventualmente la censura, entonces era el inicio de una campaña fuerte para efectivamente llegar a ese resultado y la nota incluso tiene comunicados, informaciones de la ADOGEN que es la asociación de generales en retiro, en fin, parecía una cosa bien digamos fuerte, corriente fuerte dentro de la policía pidiendo la derogación de estos decretos legislativos. Hoy incluso hay en el diario Expreso también un pronunciamiento de la asociación de centros de esparcimiento de oficiales de la benemérita Guardia Civil del Perú en el que se refieren a los continuos atropellos y maltratos que se viene haciendo la institución policial, el extremo de esas medidas políticas está referido a la adhesión del decreto legislativo 1267 ley de la Policía Nacional del Perú que considera a la policía como un órgano de carácter civil, todos se quejan de que se considera a la policía un órgano de carácter civil, eso está establecido en ese decreto legislativo y que además se incorpora a la policía a personas ajenas a la institución, es decir a civiles precisamente en fin. Hemos invitado entonces al Ministro de Interior, Carlos Basombrío, para hablar de esta corriente de resistencia a estas reformas que se están introduciendo y ver en fin cuál es la sustancia de esas argumentaciones y cómo se defiende el Ministro frente a estas cosas. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Dónde va? No deja de ser bien original que la Guardia Civil se oponga a que la policía tenga el concepto civil dentro de su definición, no deja de ser irónico pero en fin es anecdótico. Mira, a ver, yo quisiera, primero hablemos de estas cosas muy puntuales que además hemos hecho algunas modificaciones hoy día en un decreto que se ha publicado, pero hablemos de los decretos legislativos en general, porque yo creo que hay dos tipos de cosas. Uno, hay una cierta resistencia doctrinaria de personas ya mayores que añoran un poco el pasado, digamos, o sea que toda esta gente básicamente que está participando en esto, hay gente más bien ya mayor que ya pasó el retiro hace algunos, hace muchos años, y tiene una visión un poco más legítimamente conservadora de las cosas. Separarlo eso de alguna gente que sí está en campaña contra todo lo que sea reformar la policía para moralizarla. Yo ahí creo que hay que separar la paja del trigo. Este general Máximo Ramírez de la Cruz, exdirector de defensa legal de la policía, que es el que básicamente desarrolla los puntos. Es una expresión que quisiera hacerte, ahí lo que hay es una entrevista a él, todo lo que se dice ahí lo dice él, no hay nadie más que hable. Porque él menciona a otros generales, hay siete generales, menciona al general Murazo, al general Luis Montoya, a Octavio Salazar, Marco Millachido, Remigio Hernani, Eduardo Pérez Rocha y José Tizoc, que según él opinan lo mismo. Según él opinan lo mismo de repente, pero es según él Jaime, ¿no es cierto? De repente opinan lo mismo, no lo descarto. A ver, así hay un tema válido en un punto, y que se lo reconozco a un punto muy específico, dos puntos. En la palabra órgano, y no institución, tiene su origen en que la ley orgánica del poder ejecutivo no contempla instituciones. No existe el concepto de instituciones dentro de la ley orgánica del poder ejecutivo. Entonces quedó como órgano pedido, no de nosotros, sino de la oficina de PCM que regula esto. Pero hemos hecho un esfuerzo para superar este problema, y lo que hemos hecho es modificarlo, y vamos a ponerle para tranquilidad a nuestros críticos, lo mismo que dice el ejército, de la marina y de la aviación. ¿Por qué un poco la racionalidad de la crítica es no queremos ser menos que ellos? Perfecto. Hemos puesto la Policía Nacional del Perú es una institución del Estado con calidad de órgano ejecutor que depende del Ministerio del Interior. En el caso del Ejército dice, el Ejército del Perú es una institución del Estado con calidad de órgano ejecutor que depende del Ministerio de Defensa. Espero que eso les dé un poco de tranquilidad. Yo sinceramente te digo, Jaime... O sea que han eliminado el carácter civil. Eliminado el carácter civil es una palabra que, si no les gusta que esté, ¿qué me preocupo? También... ¿A quién se debe estar? Porque digamos, yo he escuchado claramente la... Hay una argumentación en el sentido de que la policía no puede tener carácter militar porque los militares están preparados para el ataque, para la guerra, y la policía más bien debería estar preparada para la paz, para prevenir el conflicto, para prevenir la delincuencia, y también para descubrir, hacer mediante inteligencia... Eso es... Pero entonces es un organismo efectivamente civil, debería ser civil. Pero en fin... Jaime, si eso hace felices a un conjunto de personas... Yo he estado reunido hoy día toda la tarde, noche, con todos los generales, coroneles de todo el Perú, y estábamos conversando sobre los verdaderos temas de la policía. Que se llame instituto, órgano, y que esté... Tú sabes otra preocupación, que hemos cambiado también para... Porque, Jaime, yo doy las batallas que valen la pena dar, ¿ya? Hay toda una preocupación en un sector conservador, es retirado, ¿sabes? De retirado, básicamente. De que una de las... La estructura de la policía ahora está en dos grandes direcciones. Sí. De investigación criminal, y la formulación era, que viene de la propia policía, prevención, orden y seguridad. ¿No te imaginas el furor que eso ha cansado que exista la palabra prevención? ¿Ah, sí? Ah, no te imaginas. Jaime, la hemos cambiado. Ayer conversando con el presidente, con el premier, ¿son estas las batallas que hay que dar? ¿Son estas las batallas que hay que dar? Pero ¿el nombre de prevención estaba en dónde? ¿En qué? O sea, que hay dos grandes divisiones en la policía. La que es investigación criminal, y la otra la que ve prevención, orden y seguridad. Es decir, prevención... ¿Y no querían prevención? No, ¿qué? Pero si no van a hacer prevención, ¿qué cosa van a hacer? Por favor. Jaime, vamos a hacer prevención, porque ya hacemos prevención, y vamos a seguir haciendo prevención. ¿Pero por qué no quieren hacer prevención? Jaime, mira, hemos hecho una serie de cambios. Hemos hecho una serie de cambios. Esto ya no se llama prevención, sino simplemente orden y seguridad. ¿Sabes cuál es el argumento? Para exigir que lo quitemos. Que la palabra orden ya implica prevención. Yo cedo ese tipo de cosas, Jaime, porque ¿qué importancia tiene? Como conversábamos con todos los generales que estaban ahí, igual vamos a seguir haciendo prevención. Y vamos a enfatizar el trabajo de prevención. Hay que empezar a hacer prevención. Sí, pero hay niveles de prevención policial. Estamos hablando de la policial. Y hay una cosa que también... Todo lo que es la policía comunitaria. Lo que los ha horrorizado algunas personas es que se abre la posibilidad de que en algunas áreas policiales, cuando la policía así lo requiera, puede tener el concurso de personal civil. ¿Cuál es el problema con eso? Si la policía necesita un buen contador, ¿tiene que ser un coronel contador? Bueno, nosotros hemos dado la batalla acá hace tiempo, en el sentido de que los cargos administrativos deberían estar en manos de civiles, porque así ponemos a los policías donde deben estar, en la actividad propiamente policial. Jaime, hemos sacado este decreto... Eso es lo que demuestra, es que hay intereses creados en torno a los temas administrativos, a los temas crematísticos, económicos... Por favor, Jaime. La verdadera preocupación no está en este decreto. Ojo, hay personas que doctrinariamente, y lo hacen de buena fe, pero digo ya, de los que están en esta campaña, ayer me han sacado una, me he reído, un meme como nazi. Entonces, yo digo, me conviene, ¿no? Porque no decían que era caviar, ahora soy nazi, pero en fin. El punto medular es que estamos rompiendo estructuras que impedían que la policía pudiese dedicarse profesional y honestamente a su labor. La preocupación de determinados sectores es que nosotros estamos cambiando, y estamos modernizando, y estamos poniendo barreras más altas para la lucha contra la corrupción. Y Jaime, eso afecta intereses. No tengo clarito. Por eso, ayer, conversando con otra persona, le decía, ¿tú crees que me puede quitar el sueño estas cosas, estas campañas? Me tienen sin cuidado. Al punto que, y había que hacer algunos cambios también, porque habían algunas omisiones, hemos cambiado esas cosas. Ahora se llama, la policía tiene la misma denominación que él tiene el ejército. Pero, ¿sabes cuál cosa no hemos aceptado? Y eso lo dialogábamos ayer con el presidente. La autonomía administrativa. ¿Qué será la verdadera parte que querían cambiar? Alguna gente. No. Alguna gente. Porque... Ahí está la marmaja. Bueno, para hablar... No sabemos en términos menos duros, pero toda institución tiene que tener sistemas de control. O sea, las instituciones no son autónomas en sí mismas porque manejan dineros públicos. Así es. Yo controlo a la policía, la Contraloría me controla a mí. No es que uno hace lo que quiere con el dinero público. Entonces no se puede tener autonomía administrativa. Así estaba en la ley anterior, Jaime. Ese era el punto medular. Ahora, ojo, quiero aclarar. Cero discusión con los generales en la activa y con los coroneles. Este tema ha sido ignorado. Hemos hecho una broma al respecto, he hecho una broma al respecto. Y hemos pasado a los puntos que realmente nos interesan. Que tienen que ver con el plan de trabajo de los dos años, con lo que estamos, con la reforma de la policía. Estas campañitas que se hacen en nombre de la policía, vengo a reunirme con todos los generales, con todos los coroneles, discutiendo los temas de fondo que nos interesan en la policía. ¿Y sabes qué le interesa a la policía? Ser la mejor institución. Y estamos trabajando en eso a fondo. Nos hemos comprometido a ganarle a las demás instituciones y ser la mejor institución del Bicentenario. No vamos a regresar al siglo XX. No vamos a regresar. Ellos se quejan que en la llamada Secretaría Ejecutiva... Ese es un error. La Secretaría Ejecutiva, en el artículo 12 de la ley policial, habla de infiltrar un civil para... Infiltrar, no. La palabra, en todo caso... Es decir que un civil maneje la Secretaría Ejecutiva. No, no, no. Ese es un error que se ha corregido. ¿Cómo se ha corregido? ¿En qué sentido? No sé, en el sentido que pueden ser civiles o policías. ¿El secretario ejecutivo? No, no. El secretario ejecutivo va a ser policía. Es el staff. Pueden ser policías o civiles. Punto. Además, Secretaría Ejecutiva, tú sabes que se refiere a los trámites administrativos, ¿no es cierto? Eso debería ser manejado por civiles. No, pues, pero poco a poco, pues, Jaime. Yo prefiero discutir los temas de fondo. Y para mí los temas de fondo es la operatividad policial y la lucha contra la corrupción. La modernización de la institución y su acercamiento a la comunidad. Todas estas discusiones antiguas, es decir, la palabra orden interno incluye al orden público, son discusiones bizantinas en las cuales los que estamos trabajando hoy en el ministerio y hoy en la policía no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. La gente que ya no tiene otra ocupación que dedicarse desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche a ver qué hace el otro para ver cómo lo ataca, tiene todo el tiempo del mundo. Lo que me sorprende es que algunos diarios lo asuman con ese entusiasmo. Sí, me sorprende un poco, pero la libertad de prensa en el Perú, afortunadamente, está garantizada, ¿no? Pero hay, por ejemplo, un documento que me ha llegado, que se llama La Opinión Pública, al Presidente de la República, al Ministro del Interior, al Ministro General de la Policía Nacional, que es un documento ya de cuatro páginas expresando argumentos y quejas contra las reformas estas, y hay una resistencia muy grande a este proceso de retiro de 790 oficiales, y particularmente a que en el decreto legislativo sobre la policía se define la... se crea la renovación excepcional. Antes había... No, 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 no se recrea la renovación excepcional. Eso existe en la ley anterior, porque si no, no hubiera podido pasar por renovación excepcional a los 790. O sea que ahí, si alguien sostiene eso, está mintiendo. Pero parece que se eliminan en el decreto una serie de limitaciones, se deja en suspenso el artículo 86 y 88 de la Ley de Carrera y Situación de Personal de la PNP. Mira, Jaime... Al dejar en suspenso esos artículos, entonces, se permite pasar a retiro, digamos, a quien se quisiera, en buena cuenta, es un poco lo que están diciendo, ya no hay, en fin, procedimientos... Primero que eso es falso. No, eso se... Bueno, yo lo he chequeado y efectivamente es verdad que... No, 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 escúchame. ...se ponen suspenso esos dos artículos. El sistema de pase al retiro excepcional existe desde la ley anterior, está normado, se permite una vez al año, aparte de la ordinaria que acaba de ocurrir, y el sistema con el que se trabajó es el que establece la norma, en el cual un Consejo de Generales hace una evaluación, uno por uno, de todos los involucrados, y toma decisiones sobre quiénes se debían quedar en el grado o no. Los 790 oficiales que pasaron el retiro han sido pasados por ese proceso, un proceso que ha cumplido rigurosamente y escrupulosamente la ley, y la queda de ahora es básicamente la misma. Bueno, no recuerdo exactamente la suspensión de esa ley. Porque dicen que en este pase al retiro de 700 y pico, 790 oficiales, en ese proceso de renovación de cuadros de manera excepcional, así lo llaman, se han cometido irregularidades y errores administrativos que a la larga podrán convertirse en hechos que se encuentran en el límite de la legalidad, y que tendrían consecuencias penales. Y citan algunos hechos, el 21 de noviembre han sido pasados al retiro oficiales de la PNP que pudieran estar dentro del número de vacantes otorgadas para el ascenso a coronel. El 5 de diciembre se publica una revisión directoral, mientras la cual se aprueba los cuadros de méritos oficiales postulantes al ascenso, en todos los grados, pero sin publicar las notas obtenidas. Se han demostrado casos en que oficiales están considerados más allá del puesto 500, con las notas obtenidas, deberían estar dentro de las vacantes otorgadas. ¿Por qué en este cuadro de méritos no se publicaron las notas? En fin, hay una serie de enumeración de hechos que dice que el siguiente paso es la demanda de amparo por agravio constitucional. Muchos de estos casos probablemente serán declarados fundados porque se ha evidenciado vulneración de derechos, etcétera, etcétera. Fíjate, Jaime, hay un caso que ha sido declarado fundado usando el viejo método de consigo dónde me lo van a declarar fundado. O sea, se ha ido a Arequipa la persona y ha conseguido que le amparen un caso. Pero todavía se puede hacer eso. Uno puede ir a una jurisdicción distinta a la que le corresponde, pero eso no había sido ya corregido en el Poder Judicial. Pero entonces tenemos que comenzar por ahí. Bueno, Jaime, yo te he contado la vez pasada y ya que estamos en ese tema, existen un montón de personas, ex-policías e incluso policías en actividad, que logran que un juez los autorice, les exija que se les valide determinada maestría, que un juez exija que no se le puede cambiar de colocación, etcétera. Hay un montón de problemas de esa naturaleza, es verdad, pero lo que yo te puedo decir es que, además yo no lo he hecho, sino lo ha hecho la policía y yo lo apoyo políticamente, totalmente, el proceso del pase al retiro de los 790, pero el proceso de identificación y el proceso de selección y el proceso de calificación ha sido estrictamente policial, con el aval político del ministro, total. No estoy diciendo que... Pero se ha hecho escrupulosamente respetando las normas y respetando las directivas del Tribunal Constitucional al respecto que establecen una serie de criterios para hacerlo. ¿Cuál es el problema, Jaime? Ellos dicen que no ha habido ese... ¿Cuál es el problema, Jaime? Que la estructura orgánica de la policía tiene, tenía sobre todo, tenía, más que tiene, un número excesivo de oficiales en los grados altos que hacía ineficiente la institución. Que eso no fue culpa de este gobierno que así exista, sino del clientelismo político que primó hacia el final del gobierno de Humala. O sea, a nosotros nos tocó tomar las decisiones duras de ir ordenando la institución para que vaya recuperando una estructura donde hayan menos jefes que subordinados. Porque si hay más jefes que subordinados, no puede funcionar la policía. Y creo que cualquier persona que haya estudiado secundaria, ¿no? Muchachito de 14 sabe que no puede haber más subordinados que jefes. Entonces es algo que había que hacer y en ese proceso la Policía Nacional decidió escoger a aquellos que tenían más proyección de carrera, a aquellos que tenían más expectativa, a aquellos que podían aportar más a la institución. Y una serie de criterios de ese tipo que a mí me parecen criterios válidos, criterios razonables y criterios justos para con el resto de sus colegas. Ahora, como tú comprenderás, Jaime, los 790 afectados, muchos de ellos, consideran que fue injusto. Es como en cualquier proceso, cuando se convoca la Selección Nacional de Fútbol y hacen 25 y después hacen la selección final y quedan 4 fuera, esos 4 piensan que fue injusto. Claro, ellos mencionan varios casos. Hay comandantes que tienen más de 30 años de servicio, que no tienen los cursos de perfeccionamiento exigibles para el grado de que ostentan, pero siguen en la institución. Hay un comandante que cumple sentencia, 17 años por tráfico de drogas y lo pasan a retiro. Es decir, en lugar de procesarlo, sacarlo por... Está procesado, Jaime. Tú sabes que hay un problema que hay un problema con la presunción de inocencia y esta persona que estaba en la cárcel, esta persona que estaba en la cárcel seguía siendo miembro de la institución policial y nosotros preferimos que no sea miembro de la institución policial. Ese es el tema con este señor. Sí, efectivamente. Una persona, de los 790, creo que hay uno o dos que estaban cumpliendo condena. Había que tomar la decisión. ¿Los mantenemos como oficiales de la policía o los preferimos tener fuera? La decisión que tomó el comando y me parece razonable es que mejor es que estén fuera de la institución policial. Eso porque también, si se quedaban, estas mismas personas iban a decir ¿Cómo es posible? Lo han dejado si está en la cárcel. Siempre hay argumentos de ese tipo y yo comprendo que haya personas que se sientan incómodas con algunas cosas y respeto mucho las preocupaciones de ellos. Lo separo eso de una campaña política fuerte que es lo que se opone es a la lucha contra la corrupción dentro de la Policía Nacional que es el meollo de la preocupación de alguna gente. Porque estamos creando un sistema nuevo de gestión de recursos y un sistema nuevo de investigación de inconductas y un sistema nuevo de herramientas anticorrupción que van a cambiar la Policía Nacional para bien. Porque estamos creando todo un sistema. Ahora conversaba... Ahora critican también el nuevo reglamento del régimen disciplinario hablando de los temas vinculados a la corrupción. Dice que sería inconstitucional porque vulnera el artículo 139 de la Carta Magna que señala que toda persona sea empleado civil o público tiene derecho a reclamar a la doble instancia. Si a uno... Ese tema, Jaime, hay sentencia del Tribunal Constitucional en contrario. Así que, en este momento no tengo esa sentencia, pero hay sentencia del Tribunal Constitucional en contrario. Dice que los civiles son los que están juzgando, son los que van a tener y no necesariamente conocen ni saben. De nuevo, el Tribunal Disciplinario Policial que son civiles fue creado hace ocho años atrás. Sí, es verdad. Bueno, seis años. Bueno, seis años atrás. Tú, Jaime, conoces igual que yo donde están los cuellos de botella que hay en la policía y como, por lo menos, espero que compartas, estamos haciendo un esfuerzo para modernizar y luchar contra la corrupción. Que eso va a generar enorme cantidad de resentimientos y enemigos y a estas alturas estoy curado de espantos. Sé perfectamente que eso va a ser así pero el objetivo que tenemos además con el comando policial a que también ofenden en esa carátula es modernizar la institución, sacar adelante la institución y convertirla en una gran institución y en ese es nuestro empeño. Yo no quiero ser famoso, no quiero ser popular, no quiero ganar votos. Mi compromiso es con la policía y con la policía por luchar porque sea una gran institución y con la ciudadanía que eso sí me quita el sueño que eso sí me quita esto no me quita el sueño que sí me quita el sueño tratar de disminuir los niveles de criminalidad para lo cual hemos presentado un plan bien ambicioso al acuerdo nacional el otro día y que hoy día lo hemos discutido con el alto mando policial estableciendo indicadores muy concretos Antes de entrar a eso Sí, lo que quieres. Nosotros en este programa y yo incluso en mis columnas he sostenido la necesidad desde el comienzo del gobierno de un acuerdo político con la oposición y particularmente con Fuerza Popular que es la que tiene el control del Congreso precisamente para poder llevar a cabo para tener respaldo político que permita llevar a cabo reformas que generan resistencias estamos ante el caso típico este ya afloró si realmente se quiere llevar una reforma a fondo también en el Poder Judicial y en la Fiscalía de la Nación va a ocurrir lo mismo lo que pasa es que claro son entidades más autónomas y por lo tanto es más difícil abordar una reforma ahí pero de todos modos hay una presión creciente para que eso se reforme profundamente también habría que retirar a mucha gente de muchos jueces y muchos fiscales no sé si muchos pero una cantidad más o menos importante vinculados a redes de corrupción las mismas reacciones que estamos teniendo nosotros entonces para abordar estos procesos de cambio de modernización se necesita un acuerdo político y esto es digamos aquí hay ni el gobierno ni Fuerza Popular están pensando en el país en esos términos están pensando en sus propios digamos yo lo puedo hacer todo o yo no quiero comprometerme con el otro o no quiero pero si no no se va a poder hacer porque ahora van a ir al Congreso ¿esta campaña es para qué? para ir al Congreso para que el Congreso lo que están diciéndole al Congreso diga por favor derogue estos decretos legislativos y censure al Ministro pero eso era lógico que iba a pasar ahora te voy a ser transparente y sincero primero que los planes que hemos presentado en el Acuerdo Nacional la primera exposición fue sobre seguridad ciudadana y las sugerencias fueron muy interesantes y más bien creo que en un ánimo muy convergente con el plan que hemos presentado cuando me refiero a eso me refiero a todas las fuerzas políticas sin excepción ya pero ese plan lo que tú presentaste fue un plan de acción para combatir la delincuencia y prevenir la delincuencia que incluye pero no que incluye los cambios no la reforma no la reforma no si están incluidos los cambios por supuesto la lucha contra la corrupción la modernización de la gestión todo eso está incluido ahí ahí está en la página web todo eso está incluido ahí la otra cosa que tomamos en cuenta nosotros para elaboración de nuestro plan es revisar el plan de todos y básicamente son iguales mira creo que y tú que conoces muy bien el tema no hay mucho que inventar en reforma de la policía no hay mucho que inventar no pretendo ninguna originalidad estamos haciendo lo mismo adecuado a nuestra realidad que han hecho las policías que han salido adelante en el mundo que es tener gestión moderna acercarse a la comunidad luchar contra la corrupción tecnología de punta etcétera no hay mayor misterio en esto ahora en todo proceso en todo proceso de cambio Jaime no existe un proceso de cambios en el planeta de ninguna institución que no tenga resistencias sobre todo sobre todo no digo que en todos los casos porque creo que hay gente que doctrinariamente está discutiendo y por eso hay discrepo pero no no cuestiono pero cuando tú afectas intereses creados surge la reacción es normal que surja la reacción eso no me preocupa demasiado la reacción ha surgido digamos pero no es política no es en el fujimorismo yo no he escuchado ningún congresista fujimorista diciendo yo no tengo nada que decir yo que apunta ah bueno pero yo creo que a estas alturas a ver lo planteo creo que hay temas básicamente de consenso que tenemos que ir juntos a ver está mal que coordinemos más con los municipios en temas de seguridad ciudadana que haya lucha contra la corrupción en la policía que se modernice la gestión es como 10 o 12 cosas que son más o menos de diccionario pero yo no creo no creo honestamente porque además no lo he escuchado de ningún partido que hay objeción a esas cosas y creo que en el acuerdo nacional los que estuvieron ahí creo que podrían ratificarlo de todas las fuerzas políticas hubo un clima bastante de aportes por ejemplo algunas de las modificaciones que están acá fueron idea del congresista del castillo hay que modificar esto de órganos ya están modificadas lo recogimos ahí el congresista del castillo recogió ese sentimiento y le dijimos que lo íbamos a modificar de todos modos otros congresistas insistieron por ejemplo en la importancia de la prevención cosa que coincidimos plenamente y así ha habido distintas intervenciones que yo siento de repente soy ingenuo que son concurrentes al mismo objetivo de una modernización de la policía nacional por un lado y a estrategias que sean eficaces en la lucha contra el crimen no hubo una discrepancia así que horror como se está planteando eso Fernando Zavala lo contó acá incluso enumeró los aportes que hizo cada una de las bancadas digamos y que todos eran bienvenidos y concurrentes no, eso está muy bien pero si una reacción como esta se ha producido luego de unos decretos legislativos y de haber retirado a 790 oficiales porque veo que ese retiro digamos es una de las causas principales de la reacción ¿qué va a pasar cuando sea necesario porque me imagino que en algún momento va a ser necesario retirar a una cantidad aún mayor porque a ver sobre ese porque digamos todo el mundo sabe que hay un sector de la policía como lo hay en el Poder Judicial y en la Fiscalía que está pues efectivamente que tiene malas prácticas que está vinculado a redes corruptas y todo lo demás a ver separemos las cosas lo que se ha hecho con los 790 y con los 46 generales antes ya no me acuerdo exactamente el número no es una herramienta anticorrupción ya porque quiero defender ahí el nombre de muchísimos oficiales que han pasado el retiro siendo gente correctísima pero que por ejemplo han pasado el retiro completas la policía la promoción a los que no son generales me parece que es de la 81 y la 82 gente muy buena pero se ha considerado que no sé si es 80 o 81 pero lo que te quiero decir es ya ya ves magníficos oficiales y no hay ninguna sanción de por medio eso hay que separarlo de que es la lucha contra la corrupción ya donde no van a ser pasados al retiro van a ser denunciados y procesados y dados de baja son dos cosas que es diferentes bueno pero para eso necesitas acumular pruebas si claro por eso por ejemplo en Colombia la famosa depuración se hizo con una muy alta discrecionalidad donde no digamos se dio una ley para poder retirar personal sin necesidad de demostrar sin necesidad de probarle delito bueno esas son las leyes de renovación pues entonces pero a veces no se puede probar o se sabe por ejemplo si hemos construido algunas herramientas nuevas primero estamos fortaleciendo la inspectoría y eso también tiene sus resistencias hemos creado un sistema que es bien interesante Jaime la inspectoría de la policía y todos los policías del Perú que me están escuchando saben que la inspectoría no cumple sus funciones bien ya no entro a más no entro a más pero todos los policías del Perú en actividad en retiro saben lo que estoy diciendo incluidos los que trabajan inspectoría no cumple bien su función ¿ya? no cumple en ese sentido que no digamos que no cumple el rol que deberán cumplir prefiero no ir más allá entonces lo que hemos creado en la norma es la implementación progresiva de una carrera especializada en inspectoría a partir de y esto es progresivo porque no se puede implementar de inmediato todo mayores y suboficiales de segunda me parece o ya no recuerdo exactamente qué grado se puede se puede optar por la carrera de inspectoría tú entras a la carrera de inspectoría pasando polígrafo para empezar no puedes entrar con una hoja limpia de servicios no puedes entrar si no una vez que entras pasas polígrafo una vez al año todas las pruebas eso ya está establecido ahora claro espérate y cómo protegemos a esa gente en esa carrera de inspectoría porque no se les puede sacar de inspectoría tienen carrera aparte tienen vacantes propias tienen incentivos económicos que son un poco superiores al resto de la policía y no pueden ser invitados al retiro con lo cual les garantizo es una carrera diferente y protegida y bueno eso se ha aprobado en la norma como tú comprenderás hay gente que quiere que la policía no tenga esos niveles de control así es bueno pues Jaime como lo he dicho en reiteradas oportunidades hay que cambiar cuando las cosas no han funcionado bien si la policía estuviera hoy día como la institución pública número uno del país y la gente aplaudiera por todas partes lo que está ocurriendo el ministro que viene a hacer cambios sería un loco pero si la institución está en un momento difícil la credibilidad está muy baja la población exige cambios el ministro que no hace los cambios sería un loco y no yo no estoy loco vamos a hacer los cambios y tenemos una resistencia afuera sobre todo eso afuera y van a salir y van a aprovechar y van a decir y todo Jaime no me quite el sueño como te dije hasta de Hitler me han hecho un meme en las redes policiales el otro día cosa que a la vez no me viene tan mala para temas como estos yo creo que el presidente que debería invitar a Palacio a Keiko Fujimori y decir bueno hay ciertos puntos en los que tenemos que estar de acuerdo porque si no esto va a generar si no las resistencias podrían eventualmente ganar Jaime los dos temas que llevó el presidente a la reunión con la líder de la oposición con Keiko Fujimori fueron seguridad ciudadana y lucha anticorrupción te lo digo porque yo preparé el documento o sea que o sea que habría o sea vio el planteamiento del presidente que este es un tema central para ponernos de acuerdo la mejor prueba que es así que a mi me pidieron el documento entonces habría que avanzar un poquito más en concretar eso yo no he encontrado en el Fujimorismo lo digo con total honestidad no he encontrado resistencias de la verdad que tú digas que la policía sea moralizada no la he encontrado en ninguna fuerza política ahora hay cosas que han sacado estas pruebas de integridad los polígrafos en general y hay una más severa que es el agente encubierto el agente encubierto también se quejan del agente encubierto ¿sabes qué es el agente encubierto? es un policía trabajando en inspectoría que se presenta donde otro miembro de la policía del cual se tiene algunas dudas y lo tienta a cometer un delito ese es el agente encubierto ¿qué hay en esto es tomado de la policía inglesa? no es ninguna no es ningún país extraño o africano o eso es la policía inglesa y el policía ahí tiene dos opciones denunciar al agente encubierto con lo cual su hoja de vida sube hasta la luna y queda el mejor o caer en la corrupción si yo soy un oficial o suboficial en esto ¿por qué me tiene que preocupar a mí que haya gente encubierto? a mí si me viene una persona a decirme oye te voy a dar 100 mil soles para tal cosa no me va a convencer de hacerlo esa es una medida extraordinaria no me va a convencer de hacerlo y yo creo que ese es un arma muy poderosa para los buenos oficiales y los buenos suboficiales quienes temen hay uno que tiene que preocuparse quien sale a decir que el agente encubierto es un peligro por algo ¿no? tiene que haber alguna razón ahí una cosa menor pero importante que era un foco de corruptelas era el tema de la renovación de las licencias de las lunas polarizadas cada dos años había que renovar y eso costaba un montón de plata y eventualmente se vendían las licencias y había toda una corruptela en torno a eso eso ya han eliminado la renovación a ver la licencia para lunas polarizadas se obtiene una sola vez es un trámite que ese mismo trámite se ha simplificado de manera muy grande es al vehículo ya no a las personas ya no a las personas y no se necesita renovar extraordinario eso es una extraordinaria ahora algo así ahora como tú comprenderás hay gente que se pone y vendrán los artículos y dirán qué horror porque si ya no se renuevan puede venir un delincuente y esto está afectando la seguridad pero ese es un poco el principio que hay en nuestro país Jaime haz algo para que alguien salga a decir no eso no hay que hacer bueno mi hermana que ha vivido en Francia muchos tiempos me decía que entre otras cosas que había que que había que eliminar la renovación de las licencias de conducir que también es un foco de corruptelas el otro día mi propia esposa estaba digamos primero el examen que te toman un examen de reglamento de reglamento de tránsito es un examen que nadie lo pasa nadie lo pasa porque tú has manejado 40 años y sin embargo no puedes pasar ese examen porque te preguntan unas cosas rebuscadísimas absurdas unas cosas que esto es para que finalmente vayas a un curso que ellos mismos te dan que tienes que pagar 60 soles y si no quieres perder 5 horas en el curso entonces pagas 20 soles más y ya te dan la cosa te dan brevemente es decir son mafias hay que eliminar eso yo voy a creer que este gobierno tiene una verdadera voluntad de simplificación administrativa y de servicio al ciudadano si elimina por ejemplo en este caso la necesidad de renovar la licencia de conducir yo sé que tú lo sabes pero por si acaso algún sector del público no lo sepa yo no tengo nada que ver con el tema es un tema de otros ministerios el ministerio de transporte claro yo lo sé yo lo sé pero digo como ahí puede haber gente que diga me lo están pidiendo a mí porque yo coincido plenamente contigo creo que el único criterio válido para la renovación de la licencia es una edad avanzada que justifique que por ejemplo no sé ya a nuestra mi edad por lo menos ya no están avanzados 70 años pero a los 75 años que si tenga 70 años no no digo ya no la vemos tan lejos ya no yo tengo 59 ya no vemos tan lejos esa edad pero supongamos que a los 75 años si podría justificarse que tenga un examen médico un examen médico de vista no de reglas a ver coincidencia total dejo aclarado a la opinión pública que este ministro es inocente mi esposa ha perdido como 3 días en este asunto a mi me pasó cuando la renové nadie tiene tiempo que regalarle a las mafias a veces me pasó al revés cuando la renové había tanta gente marcado las hojas de las preguntas de las opciones que ya estaban tan marcadas tenías que no notarlo o sea era el opuesto podías no saber nada y pasabas igual a mi me parece que pedirle de nuevo a una persona que maneja 20 años los exámenes de esa naturaleza es demencial lo digo demencial así es para que a ver ministro de transporte yo estoy seguro no estoy seguro que el ministro de transporte la tiene clarita y si no la tiene la hora va a tener ahora sobre ese tema no lo dudo es un hombre muy sensato y muy inteligente muy bien pues bueno muy sucintamente pero en dos palabras se ha presentado al acuerdo nacional una propuesta ya de plan de acción no sé si lo puedes decir muy rápido a ver mira te lo digo o sea el ministerio de economía se compromete a hacer 4.2 crecimiento la inflación tal el ministerio de salud se compromete a reducir la anemia tal el ministerio de interior nunca existió eso entonces lo que nosotros hemos planteado un conjunto de indicadores autoimpuestos como 20 que tenemos que cumplir a la mitad del gobierno y las estrategias para implementarlos reducción de la victimización de tanto a tanto reducción de las ciudades con porcentaje de extorsión de empresas de tanto a tanto etcétera etcétera son como 20 están son públicas están en la página web y vamos a ser juzgados por eso ah eso habría que ver eso amerita una entrevista para hablar específica me encantaría hablar sobre eso ya perfecto entonces vamos a y quiero solo una cosita lo horrible que ha pasado con la niña de Huancayo quiero pedirle a la opinión pública que estén atentos hay una recompensa por la persona que dé la información que dé cuenta con este bárbaro o bárbara no sé porque no sabemos quién ha sido asesino que ha metido que ha cortado una niña en pedazos después de haberla violado y la metió en un baúl hay una recompensa por ella como país tenemos que capturar a esa persona rápidamente pero ¿saben quién es? no pues por eso hemos pedido recompensa hemos implementado una nueva modalidad de recompensas otro caso que está en recompensas es la información que lleva el asesino del periodista en Camaná que fue asesinado hace un tiempo y espero aprovecho esto es poco para difundir ayúdennos a capturar esta gente para sacar a los peores de las calles ¿el sistema de recompensas está funcionando? muy bien es una idea sencilla de sentido común que nunca hay para que veas y ya no voy a mencionar nombres porque tampoco les voy a dar publicidad uno de mis críticos dice eso es marketing Dios mío yo diría eso es sentido común lo que ha funcionado en todas partes del mundo y funcionó acá con Centro Luminoso así es lo que estamos haciendo es masificar la I.M.I.L. ¿ya hay I.M.L.? ya hay I.M.L. pero solamente han capturado a 114 pero los que están en la lista tienen que cuidarse y nos hemos comprometido en dos años a llegar a 6.000 y haber capturado a 1.500 todos son compromisos muy concretos que nos hemos comprometido para que seamos juzgados por nuestros resultados y no por el floro mío o el floro de la gente que me critica por resultados concretos están en la web a disposición de cualquier ciudadano que los quiera ver son públicos y van a permanecer ahí a la vista permanentemente y vamos a ser juzgados por eso si no logramos los resultados hemos fracasado punto de acuerdo bien Carlos Basombrío ministro del interior muchas gracias un placer Jaime y bueno de hecho se pasó Carlos Tapia me dicen que en el programa anterior llamó a una marcha una movilización para defender a la reforma y al ministro Basombrío dijo en el Perú solo hay movilizaciones contra el fujimorismo ¿por qué no hacemos algo un poco distinto? hagamos una movilización en defensa de una reforma a ver lo planteo de una manera le agradezco a Carlos a mi tocayo lo conozco bastante no le hagan no le den tanta importancia a esas cosas el piso está bien parejo bueno súper parejo bien ok Carlos Basombrío muchas gracias por la participación en la hora N y suerte para que las cosas avancen efectivamente y avancen bien